Muchos me están preguntando de qué se trata los acercamientos que hemos tenido entre todos los partidos políticos para sacar adelante la iniciativa de rebaja de salarios. Estamos convencidos de que hay que lograr una rebaja, no porque eso mejore el Congreso, pero porque son símbolos que son importantes de empatía con la sociedad colombiana. Centro Democrático ha radicado ese proyecto durante ocho años y esta vez creemos que lo vamos a lograr. Lo que estamos pensando es que para este periodo se incluya el impuesto solidario que rebajaría inmediatamente 20% del salario y que pongamos un tope de 25 salarios a partir del 2026. Hay un tema en debate y es si debe ser solo para congresistas o para todos los funcionarios con altos salarios del Estado. ¿Ustedes qué opinan? Nosotros desde el Centro Democrático estamos convencidos que debe ser para todos y esa es la discusión en la que estamos ahora. Usted recordará durante la negociación con los grupos paramilitares durante el gobierno del presidente Uribe que la Corte Constitucional dijo que el paramilitarismo no podía ser considerado delincuente político o delito político porque ellos estaban a favor del gobierno, es decir, no estaban en la búsqueda de derrocar al gobierno sino por el contrario lo apoyaban y que por lo tanto no se podían considerar grupos insurgentes y que por lo tanto no eran susceptibles de ser considerados delincuentes políticos. Hoy frente al ELN, doctor Londoño, quedamos muy claros, el ELN apoyó a Gustavo Pérez, el ELN le hizo campaña a Gustavo Pérez, el ELN obligó a ciudadanos a votar por Gustavo Pérez, por lo tanto ellos son, digamos, amigos del régimen dominante, no pueden considerarse un grupo insurgente y por lo tanto no son susceptibles de un trato de delincuentes políticos. Ellos tienen que ser tramitados actualmente como delincuentes comunes. Esa es mi interpretación de ese fallo de la Corte Constitucional que eliminó el delito político paramilitarismo considerando que era un grupo afín al Estado. Hoy el ELN es un grupo afín al gobierno de Gustavo Pérez que destruyó el Estado y por lo tanto no puede tener un tratamiento delincuente político. Gracias por ver el video.